Tuvieron que pasar dos años para que el luchador de la Fuerza Sonora Vivi era su primera experiencia en lo que va a ser la Olimpiada Nacional en los deportes de las luchas asociadas. Nos referimos al hermosillense Kevin Orlando Soto Casas que probó suerte en varios deportes, pero el indicado fueron las luchas. Yo llegué a entrenar aquí porque me vine y me dije vamos a ver qué tal es eso porque ya me había metido a todos los deportes y ni uno me gustó y me enteré de aquí de lucha y me invitaron. Y si llegué aquí me metí a todos estos deportes aquí. Apoyado al 100% por sus padres, Kevin ahora es digno representante de Sonora en la Fase Nacional. Boleto que se ganó gracias a su entrenamiento que ha realizado junto a sus entrenadores Pedro Padilla y Franklin Suárez, los cuales día a día lo convierten en un futuro medallista de la Fuerza Sonora. En la eliminatoria regional superó los nervios que se les presenta a cualquier deportista primerizo, pero su dedicación y ganas de ser un medallista fue la clave para que el gladiador consiguiera su lugar en la siguiente etapa. Pues bueno el primer combate pues perdí pero tuve toda la fe con el segundo combate y gané y el tercero fui con el regional con todo me entrenaron para eso ¿no? y fue el regional y vamos con todo eso. Kevin está consciente de que serán los combates más duros que va a tener en este mes de mayo, pero siempre ha sido un niño con una mente ganadora desde que llega al gimnasio hasta las competencias señaló el luchador. No, siempre llego con ganas de aquí, con todo vengo aquí. Oye, ¿qué te parece el trabajo de los entrenadores? Porque sabemos que hay entrenadores jóvenes, pero también entrenadores ya con bastante experiencia, ¿tú cómo lo ves el trabajo de ellos? Muy bien, muy bien, por eso gané, mucho favor a ellos, muchas gracias a ellos, gracias a ellos gané. El sonorense dijo que dejará todo en la fase nacional y buscará cumplir su objetivo trazado desde que inició en el deporte de las luchas, ser un medallista más de los que Sonora ha aportado al equipo mexicano. No, pero otro deporte que fueran con todo, aunque sea equipo, pero que fueran con todo y con los de lucha, también llegar tirando todo, con todo que vayan. Informó para Capital Deportiva, Araí Estrada.